¿Qué deberían de tener en cuenta en estos momentos los escorpios? El Halloween, vamos a ver. ¿Qué deberíais de tener en cuenta? ¿Estos sois vosotros o vosotras? Vamos a ver. Importante, ¿qué deberíais de saber? Bueno, bueno, escorpio, bueno. Pues a tener en cuenta en estos días de Halloween. Bueno, estáis en un continuo desafío. Así se os ve. Y aunque tengáis mucha determinación por conseguir cosas, por llevar cosas hacia adelante. Porque todo vaya como vosotros o vosotras queréis. Porque tenéis esa determinación. Enfrentáis todos esos desafíos. Aquí lo tenéis con mucha resistencia, digamos. Vais a estar así en estos días. Estáis ahí continuamente a la defensiva. Sobre todo con personas de los signos de fuego, yo diría. Bueno, esto representa al fuego también. A tomar acción frente a algunas situaciones que se puedan presentar en estos momentos en vuestras vidas. Y vais a estar así. O sea, desafiantes, con mucha determinación. Pero sobre todo, vais a estar resistiéndoos a cualquier cosa que acontezca en vuestras vidas. Que no estéis de acuerdo. Entonces, digamos que vais a estar así en estos días. Lo que sucederá, bueno. Pues, estáis en un momento de transformación total. Donde necesitéis mucha comprensión. Mucha comprensión y entendimiento por parte de los demás. Estáis intentando tomar decisiones para un cambio de vida. Totalmente. Para sentir esa liberación. Pero también sentiros bien. Aquí veis. Sentiros bien con vosotros mismos en estos momentos. Porque, digamos, que aunque la torre a veces se derrumba. Pues, digamos, que tenéis esa fuerza y esa resistencia, como dice aquí. De volver a edificar sobre, digamos, sobre esa torre ya, digamos, destruida. Pues, edificáis todavía con más fuerza, digamos. Y estáis así. Necesitando de la comprensión de vuestro entorno. Pero también intentando, pues, hacer cambios en vuestras vidas. Vais a estar así. A favor. Bueno, pues, a favor. Si os dais cuenta también. Bueno, estáis en un momento. Digamos, bueno. Tenéis la protección de los ángeles. Pero estáis viviendo unas emociones. Pues, digamos, muy desbordadas aquí. Esa conciencia que quizás también en estos momentos nos deja tampoco, digamos, descansar. Porque, digamos, que es como que, porque al representar también a favor, pero también representaría, pues, lo que estáis viviendo. Bueno, momentos o recuerdos o vivencias que traen consecuencias. Y digamos que estáis con esa precaución. Aquí tenéis. Con esa espada al lado. Pero con ese sueño ligero, pero tampoco sin quedaros, bueno, si os dais cuenta, ahí representa también, representaría a los hijos. A los hijos. Estaríais durmiendo, 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 plácidamente, pero también estando alerta. Alerta porque, estando con esa precaución, porque hay situaciones o cosas que pueden crear consecuencias. Entonces, estéis así, porque esto representa a ese sentimiento y esas emociones que estéis viviendo en estos momentos. Los sentimientos. Bueno. Pues, tenéis unos sentimientos que sabéis que habéis invertido bien en vuestras vidas. Invertido bien en lo que hayáis llevado hacia adelante en vuestra vida, digamos. Evaluando cada situación, si os dais cuenta, para no crear esas consecuencias. Para sentir esa liberación. Y guardando paciencia. Aquí tenéis. Con la protección de los ángeles. Guardando esa paciencia para recoger también esa cosecha de esos cuidados que habéis llevado durante tiempo. Y que, aunque estéis ahí con esa resistencia, bueno, pues, digamos que guardáis paciencia. Sobre todo sabiendo que en algún momento, pues, recogeréis, pues, eso que tanto habéis trabajado también. Ya sea por los hijos. Ya sea por el hogar. Porque esto representaría también a lo que es la estructura de un edificio. Todo aquello que habéis trabajado por ello, pues, hicisteis una buena inversión. Y tenéis paciencia y estáis evaluando, pues, cada situación. Pero sin bajar la guardia en lo que aquí os dice este mensaje. A tener en cuenta en estos días. En contra que os sale, pues, aquí os salen los sentimientos, las emociones, el amor, todo un cúmulo de cosas. Y tenéis dos caminos a elegir, dos opciones, dos decisiones. Pero no sabéis qué hacer. No sabéis qué decidir. Os estáis evadiendo de esa responsabilidad de decidir de una vez. Y esa confusión que sentís. Aquí lo tenéis. Sentís una gran confusión. No sabéis realmente. Esto hablaría de las emociones. Cuando habla de las emociones, los sentimientos. Hablaría sobre todo de lo sentimental. De la familia también. Porque se representa aquí. De todo lo que habéis, digamos, de todo lo que tenéis en la vida. Lo que habéis ido cuidando poco a poco en la vida. Como es el hogar, la familia. Donde quizás veis cómo se derrumba todo poco a poco. Y por eso decidís ese cambio de vida. Necesitáis también de esa comprensión de los demás. Al igual que la compartís. Vosotros os la habéis compartido cuando otros la han necesitado. Pero aquí en contra os saldría una decisión. Yo creo que es una decisión que tenéis que tomar. Frente, si os dais cuenta, frente a los hijos. Hay una decisión que tenéis que tomar. Os está costando de tomarla. Por eso de ahí esa confusión, esa evasión. Porque quizás estáis teniendo esta precaución. No queréis que se vean más personas de vuestro entorno en vuestras vidas dañadas. Bueno, y estáis así en este momento a tener en cuenta en estos días. Gracias por este mensaje. Gracias.